Señores, hemos llegado al final de la Semana MIPIMES. Una semana llena de emociones, una semana llena de capacitación, llena de talleres, llena de networking, que ha permitido a MIPIMES y emprendedores acceder a nuevos mercados. En esta sexta entrega hemos repasado todo lo que son expectativas que nosotros teníamos. La Unión Europea en Semana MIPIMES ha renovado su compromiso con el desarrollo de las MIPIMES dominicanas. La Semana MIPIMES es el lugar donde llevarás tu negocio a otro nivel. La Semana MIPIMES es innovación. La Semana MIPIMES es digitalización. La Semana MIPIMES es creatividad y orgullo dominicano. La Semana MIPIMES ha sido de mucho crecimiento para mi negocio. La Semana MIPIMES es éxito. Es innovación. La Semana MIPIMES promueve la sostenibilidad. En todo el discurrir de esta Semana MIPIMES ha sido loable el gran logro que hemos alcanzado. Queremos agradecer a todos los patrocinadores, tanto del sector público como del sector privado, a nuestros colaboradores, a las MIPIMES y emprendedores que se dieron cita en este gran evento. Juntos y con pasión se alcanzan grandes resultados.